Te voy a matar Te voy a matar, aunque triste esté, sé que mucho lloraré Te voy a matar, si te vas con él, te enseñaré a no volar Te voy a matar, aunque triste esté, sé que mucho lloraré Mataré el amor, mataré el dolor, flor envenenada de traición Cómo me engañaste, le arrasaste, fuiste mi hasta que te di todo Sandra, 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 te quiero Sandra, 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 te amo Te voy a matar, si te vas con él Te enseñaré a no jugar Te voy a matar, aunque triste esté, sé que mucho lloraré Mataré el amor, mataré el dolor, flor envenenada de traición Cómo me engañaste, le arrasaste, fuiste mi hasta que te di todo Sandra, 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 te quiero Sandra, 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 te amo Sandra, 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 te amo Sandra, Sandra, te amo Sandra, Sandra, te quiero Sandra, Sandra, te amo Sandra, Sandra, te quiero Sandra, Sandra, te amo Sandra, Sandra Sandra, Sandra Gracias por ver el video.